Todavía no superan que estando morena en la cúspide del poder, con todo el dinero, yo los mandé a la fregada porque vi que son unos mentirosos, unos traidores y unos ladrones. Se los he dicho desde hace años, de frente, con toda la razón. Han pasado los años y el tiempo me ha dado la razón. Y no soporto a una persona honesta como lo soy y que no les tengo miedo. ¿A qué razón se referirá la señora Lili Telles? ¿Ha comprobado ella algo con respecto al dichoso narco presidente, narco partido? ¿O será que solo se informa en latinus y se traga todos los montajes que hace su amigo Carlos Loret de Mola? Yo creo que eso es. Sean bienvenidos vecinos, muy buenas tardes a su canal Vecino Político. Soy Alex Sabido transmitiendo para ustedes el día de hoy jueves 29 de agosto. Pues amigos, la señora Lili Telles está completamente desquiciada. Está vuelta loca. La vimos el día de ayer insultando fuertemente a Gerardo Fernández Noroña. Yo no sé si la envidia, la corroe o simplemente es el terror que tienen al enterarse de que Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Pero lo que nos trae el día de hoy al video es el tapadón de hocico que le da el mismísimo Ciro Gómez Leiva a esta señora. Porque ella, insisto, entre sus alucinaciones, dice que la doctora Claudia Sheinbaum le tiene tanto miedo, tanto terror, que no quiere que esté en el Senado. Esto de verdad ya raya en lo ridículo y por eso Ciro le dice, nunca ha hablado de ti, Claudia Sheinbaum. ¿De dónde lo sacas? Al menos en público no. Al menos en público no. Entonces, mis amigos, escuchemos primero este habloteo de la señora Lili Telles con respecto a esta situación de que dice ella que no la quieren tener en el Senado. La verdad, claro que no la queremos en el Senado porque no representa a nadie. Ella no ganó ni siquiera por votos populares. Entonces, esta señora solamente se ha dedicado a insultar, exige respeto, pero insulta terriblemente a los morenistas. Escuchen. Yo nunca estuve afiliada a Morena. Yo fui candidata ciudadana. Todavía no superan que estando Morena en la cúspide del poder, con todo el dinero, yo los mandé a la fregada porque vi que son unos mentirosos, unos traidores y unos ladrones. Se los he dicho desde hace años, de frente, con toda la razón. Han pasado los años y el tiempo me ha dado la razón y no soportan a una persona honesta como lo soy y que no les tengo miedo ni para denunciarlos ni para enfrentarlos. Por eso, no me quieren en el Senado. Pero ahí estaré. Y ahí estaré defendiendo a México de esta bola de narcomorenistas, comunistas, que lo estamos viendo ahorita. Ya rompiendo relaciones con América del Norte, pero ¿qué tal apoyan a Maduro en Venezuela? ¿Qué tal apoyan a Nicaragua? ¿Qué tal apoyan a Cuba? Son unos comunistas con un programa perverso para nuestro país, como acabamos de ver ya en los nuevos libros de educación pública. Muy bien, pues ahí escucharon nuevamente, narcopartido, narcomorenistas, que somos perversos, dice ella. Le está diciendo perversos a 36 millones de mexicanos que votamos por esta continuidad. Bueno, solo ella lo sabe. Pero bueno, dice por acá, así es como Ciro Gómez Leiva corriga y desmiente a Lili Tellez sobre la supuesta persecución política en contra de ella. El mismo Ciro le da a entender que es una mentirosa. Por eso en la miniatura les puse, ¿no piensas dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? Porque escuchen lo que dijo en vivo con Ciro Gómez Leiva. Así es como Ciro Gómez Leiva corriga a Lili Tellez y dice que no son verdad todos sus argumentos que ha dicho. Y luego dicen, luego dicen Morena, y luego dicen Amlu y Sheinbaum que no son como Maduro y que no son Venezuela. Así empezó Venezuela, procediendo contra la libertad de expresión y aplastando la oposición. No que no me tenías pánico, Claudia Sheinbaum. En Venezuela no estarías haciendo este programa, no estarías teniendo esta colaboración. Sheinbaum no quiere que yo esté en el Senado. Nunca ha dicho nada en tu contra, que yo sepa, en público. Y nosotros trabajamos lo público. De verdad, yo creo que no se esperaba que su amigo Ciro la desmintiera en vivo. Es verdad, jamás ha dicho algo la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a esta mujer. Nadie se mete con Lili Tellez, ella solita en su mundo. Se hace bolas, se hace pedazos ella misma. Insisto, por si no lo vieron, ella escribió el día de ayer que el cargo a Noronha no le quitaba los changos. Desde ahí vamos, desde ahí empezamos con los insultos. Sabemos que le dice o le gritó muchas veces allí en la cámara changoleón. Y Noronha evidentemente siempre se ha defendido sin insultarla, sin ofenderla. Ella escribió que lo tendrá en la mira todo el tiempo y le hará la vida de cuadritos. Para defender la dignidad del Senado, dice ella. ¿Cuál dignidad? Si ella es una de las menos indicadas para hablar de dignidad ante las vulgaridades. La vulgar es ella. La grosera es ella. La prepotente es ella. Escúchenla. El perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noronha. Los felicito por la congruencia. Pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia. Lo voy a hacer en defensa del Senado. Así que se prepare porque no la va a tener fácil. Ahora resulta que el grosero es el que va a llamar al orden. Esto es vergonzoso, pero eso es Morena. La prepotencia, vulgaridad, grosería, falta de institucionalismo. Eso es Morena. Cercanía con Maduro. Muy bien. Allá están las palabras de la señora Lili Tellez. Y yo creo que Lili Tellez cuando se enteró de que Noronha sería su presidente en la Cámara de Senadores y tendrá que decirle presidente. Cosa que por eso me imagino que le arde mucho. Le debe haber dado un soponcio como le pasó a esta chayotera de milenio. Quedando la nota precisamente de la mayoría calificada de los senadores, de los senadores que se pasaron del PRD a Morena. En pleno programa le dio un soponcio. No aguantó la presión. Escuchen. Y José Sabino Herrera. Con la unión de ellos a Morena y sus aliados, solo les faltaría un voto. Un voto para lograr esta mayoría calificada en el Senado. Una mayoría que les permitiría aprobar prácticamente todo. Muy bien vecinos, pues allá está. Obviamente las redes sociales no se aguantaron. Dice literal, ahora sí le dio el soponcio. Ya le está dando a todos. Dice por acá tenemos otro güey. Este es el rostro de alguien que siente cómo se le desdobla por dentro. Pero entonces, pues obviamente no fue la razón principal. Pero pues, dice Zurita Carpio, los medios de comunicación en México la están pasando tan mal por el plan C. Tanto que hasta se desmayan en vivo dando la noticia de la mayoría calificada. Obviamente le ha ido de mal en peor a la oposición. Con esto, por ejemplo, del PRD. Que ya sus únicos dos senadores decidieron pasarse del lado de Morena y aliados para apoyar en las reformas. Chucho Zambrano quedó completamente humillado nuevamente. Y pues, ¿qué podemos decir de los paneaguados del PRI? Que se andan peleando. Ya no se soportan después del amaciato. Pero bueno, hasta aquí la información, amigos. Dejen su comentario. No olviden, los estaré leyendo. Y por supuesto, les agradezco como siempre su compañía durante este video. Soy su amigo Alex Sabido. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto en un siguiente video.